Hola familia. Hola Tomás. Muy buenas. Hoy os vamos a hacer una riquísima tarta de chocolate y galletas. Muy fácil de hacer y muy popular en Inglaterra. Fijaros si es popular que hasta el príncipe William, el heredero del trono, la pidió especialmente para el día de su boda, además, claro, de la boda tradicional, con su tarta tradicional, etcétera, etcétera. Es su favorita, pero también se va a convertir en vuestra favorita, porque además de tener galletas chocolate que os gusta a todos, la tarta se hace sin horno. ¿Qué te parece? Mejor imposible. Pues empezamos apuntando todos los ingredientes. 200 gramos u 8 onzas de galletas que más os guste, de tipo María, Cuadrada, Digesti. 2 tazas o 500 mililitros de nata líquida o crema de leche. 4 cucharadas colmadas de azúcar. 4 cucharadas de mantequilla. 500 gramos, que son 17 onzas de chocolate negro en trocitos. 1 taza de avellanas o nueces en trozos. 1 cucharadita de vainilla. Y ron, que son 4 cucharadas, al gusto. Luego, para hacer el glaseado, necesitamos 175 gramos o una taza de chocolate en trocitos. 2 cucharadas de mantequilla. 4 cucharadas de azúcar. 120 mililitros o media taza de nata para montar o crema de leche. Media taza de chocolate blanco en trocitos para decorar. Y un molde, que aquí ya lo tenemos preparado, bien enmantequillado. Y en el fondo, como veis, tenemos ya un papel de horno que le hemos puesto también mantequilla por encima. Para que no se nos pegue nada. ¿Vale? Eso pinta muy bien. Pinta muy bien todo. Son muchísimos ingredientes, pero, oye, son ingredientes fáciles de encontrar y esto es muy sencillo. Primer paso de todo. Vamos a calentar la crema de leche, aquí, junto con el azúcar y la mantequilla. Porque el primer paso sería hacer un ganache de chocolate. Para ello esto tiene que estar caliente, para luego mezclarlo con el chocolate. Entonces, lo ponemos al fuego y esperamos a que hierva, ¿eh? A fuego medio. Y ya, en el momento que veáis que empieza a hervir, lo vamos a parar. Vamos a poner primero aquí en el bol los trocitos de chocolate. Así, que es chocolate negro. Y encima le vamos a poner esta mezcla, ¿eh? Así. Uy, qué bueno. Y ahora, la clave está en dejar reposar esto, pues, unos tres minutos. Sin remover, ¿eh? Luego verás qué fácil se disuelve el chocolate. No tocamos. Y ya han pasado tres minutos y empezamos a remover. Así, ¿eh? ¿Veis qué bien? Qué bien se ha disuelto. Ya tenemos aquí un ganache. Ese es el ganache. Famoso ganache. Famoso ganache. Ahora le vamos a añadir vainilla líquida. Nosotros le vamos a poner ron, porque le da un gustito muy bueno. Pero es totalmente opcional, ¿eh? Que no queremos aquí. Opcional, pero... Que le da un toque. Le ponemos las avellanas cortaditas. Y ahora también la galleta, ¿eh? Que como hemos dicho antes, puede ser la típica en María, o estas tipo cuadradas, o las tipo digestive que valen, ¿eh? Y siempre en trocitos, no migas, trocitos, ¿eh? Se lo incorporamos. Y ahora vamos a revolver todo esto muy bien. Bueno, ¿qué pinta tiene esto? Pues nada, ahora simplemente hay que ponerlo aquí en el molde, ¿eh? A ver, con mucho cuidado. Aquí estamos. ¡Madre mía! Aquí. Pero un momentito que voy a rebañar todo muy bien, ¿eh? Ya lo creo. Que hay que rebañar. Voy a ayudar de aquí. Porque coge perfectamente en el molde, ¿eh? Un molde que es de 20 centímetros de diámetro, que no lo hemos dicho, ¿eh? Aquí. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues, aparte de alisar la superficie, y que se quede todo bien lisito. Bueno, primero pegarle un golpecito. El golpe de gracia. Ahí. Le vamos a alisar la superficie así un poco. Ahí. Y ahora nos vamos a ir a la nevera. A la nevera, no, no ni nada. Nevera. Como mínimo tres horas. O hasta que se quede firme. Tres horitas o un poquito más. Si se queda toda la noche, tampoco va a pasar nada. Nos vamos a ir a la nevera, no. Solo esto. Esto, esto, esto. Nosotros no. Pues ya tenemos la tarta lista. Pero todavía no se le puede meter mano. Porque le vamos a hacer otra cosita. Le vamos a poner un glaseado de chocolate por encima. Que básicamente es hacer el mismo ganache que hemos hecho al principio. Pero cambiando un poquito las proporciones. Entonces aquí, en un cazo, vamos a colocar la nata, la mantequilla, y el azúcar. Y lo vamos a calentar hasta el punto que hierva. Fuego medio. Y esperamos. Bueno, pues esto lo paramos. Que ya lo tenemos. Y lo ponemos aquí en el bol donde tenemos el chocolate. Y como hemos dicho antes, una vez que lo echemos... ¿A reposar? Ahora, dejamos reposar sin tocar. Unos tres minutos. Así. Y mientras tanto, te voy a dar el chocolate blanco. ¿A mí? Sí. Sí, sí, que lo vas a hacer muy bien. Derretirlo en el microondas. Y que no se queme, ¿eh? No sé. Que no se queme. No sé si seré capaz. Ahora vuelvo. Y aquí está el chocolate blanco. Perfecto. Y esto ya también está hecho. Ahora es el turno de desmoldar la tarta. Vamos a apartar un poquito el chocolate blanco. Que se enfríe un poquito. Esto lo apartamos. Y ahora, para desmoldar, recordáis que antes os hemos dicho que pongáis mantequilla, muy bien de mantequilla al molde. Pero no obstante, y se va a despegar bien. Pero no obstante, metedle un poquito el cuchillo por las paredes para aseguraros que luego sale. Y eso sí, con el molde, que se pueda desmoldar. Sí. ¿Vale? Entonces nosotros aquí, a ver... Si sale... Hombre... ¿Tú te imaginas que no nos sale? ¿Cómo no va a salir? Sí, nos sale. Muy bien. Entonces, ahora lo vamos a poner aquí, sobre una rejilla para ponerle luego el ganache. Pero le vamos a dar la vuelta. Pobrecillo. Sí, le vamos a dar la vuelta a la tarta. Porque esto va a ser la base. O sea que yo me pongo así. Y en un giro rápido. Tipo tortilla de patata. Y siempre debajo con un papel de cocina. Porque el chocolate que se nos quede, que caiga, lo podemos recuperar para comérnoslo tal cual. O para hacer otra cosa. O para comerlo al momento así, aderito. Entonces aquí igual le metemos el cuchillito para que salga bien. Y aquí tendremos la base y el papel. Recordad que le hemos puesto papel, ¿eh? Sí, sí. Que luego os coméis el papel y no os echáis la culpa. Dejamos el papel debajo del ganache, imagínate. Ahí. Se lo quitamos muy bien. Cuidado que mancha. ¿Vale? Y ahora le vamos a colocar el ganache. Entonces, con una cucharita, vamos a ir poniendo cucharadas y que caiga. Ahí. Yo creo que ya. Fijaros que brillante queda, ¿eh? ¡Wow! ¿Vale? Todavía no hemos acabado, ¿eh? No hemos acabado. Porque el chocolate blanco que ha fundido Silvia antes lo hemos metido en una bolsita de plástico. Le he cortado la puntita. Y ahora vamos a intentar, a ver cómo nos sale. ¡Dale el toque Dalí! Vamos a hacerle Dalí una telita de araña. Una tela de araña. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero vamos a asegurarnos de que sale perfecto. A ver, aquí. Sí. Sí, está bien. Entonces, me posiciono en el centro. A ver. Aquí. Y ahora le voy dando vueltas. Ah, ¿veis? Así. Esto es la obra de arte del siglo, Tomás. ¡Qué bonito! Muy bien. Ahí. Y ahora necesitamos un mondadientes como este. Un mondadientes como este. Como este. Atención. Ahora le vamos a hacer las cuatro esquinas. Así. Uno. Ah. Dos. Tres. Y cuatro. Siempre desde el centro hacia afuera. Ahora, estos triángulos que salen aquí, igual. Para afuera. Bueno, qué bonito. Para afuera, para afuera y para afuera. Y ahora, esos triángulos que veis, los vamos a dividir de nueve en dos, pero desde fuera hacia adentro. Anda. Así. Así. Aquí queda bonita. ¡Guau! Luego, esta tarta, por ejemplo, con esta decoración, va muy bien para el tema Halloween, por ejemplo. Y ya está. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué te ha parecido? Nada. No sé si Jalip, Picasso, Miró, Velázquez, Goya, todos. Vale. Y ahora hay que llevarse esto a un plato y después a la nevera. Entonces, vamos a coger con mucho cuidadito. Me voy a ayudar con un cuchillito. Intentar que no se nos parta. Lo hemos conseguido, ¿eh? Luego ya se trata de limpiar bien el plato. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito, por favor! Vamos a limpiarlo por aquí un poquito. Pero qué bonito. Y ya está. Eso es. Ahora, nos la llevamos a la nevera porque esto tiene que cuajar. Claro. Y ya estaría para comerla. Pues me lo llevo yo a la nevera. No, ya está. Ya le decimos adiós a nuestros amigos si quieres. Y luego ya ve la foto, le vamos a poner la foto de cortado. Ya me han descubierto la trampa. Porque hay que enfriarlo primero. Ya me han descubierto. Y una cosa que se me olvida. El chocolate que tenemos aquí. Que eso no se tira. Claro. No, no, no. Quitamos la rejilla, que para eso la hemos puesto. Y recuperaremos este chocolate para comerlo a cucharadas, los más golosos. Y si no, podéis hacer trufas. Pues nada, ya sabéis. Aquí tenéis esa tarta real de boda. Favorita del príncipe William, favorita de Tomás, de todos vosotros. Y mirad también. Ay Dios, qué rica. Qué rica. Y como sea tan rica, compartirla con vuestros amigos. Eso es eso. Que os lo van a agradecer muchísimo. Muchos besos. Gracias Tomás. A ti. Adiós. 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 Adiós.